Hola a todos, hoy hacemos el unboxing de Emporus, este juego chileno que ha llegado a mis manos gracias a Editorial Cafabe creado por Nico MC, el grupo es Formula Studios, es un juego, un euro de gestión de recursos que va de 60 a 80 minutos a partir de 14 años y de 2 a 4 jugadores, aquí encarnamos a mercaderes que vamos a enviar a nuestra isla natal a una fibrada carrera para recoger recursos, negociar, producir y convertirnos en el mejor Emporus de la isla de menos, este juego es del año 2021, así que estamos haciendo el primer unboxing del 2022 de Emporus, a ver, vamos a ver que contiene esta cajita, viene acá con su sello, aquí la ilustración de la caja es bien bonita, bien llamativa, bien colorida, como se puede apreciar, aquí, a ver, vamos a ver que contiene la cajita, viene con su sello, y esto es lo que contiene, a ver, un manual, carta del navegante, acá están los detalles del juego, se explica rápidamente, miren, cuatro caras de reglamento, esto se aprende al toque, aquí están los créditos, diseño por Nicolás Martínez Conde, ese es Nicolás MC, ilustración Alexis Vivalo, diseño gráfico, Rodrigo Manríquez, John Sun Yu, esta es la simbología, bastante simple, la mecánica, ojo, que es un juego con muchos detalles, con mucha profundidad por aquí, y aquí tenemos más información, este es el manual de inicio, perdón, esto que es la carta del navegante, pero igual, el manual son prácticamente dos caras, acá están los recursos especiales, pero, ¿cómo se juega? aquí está, dos caras, cómo se juega, cómo preparar la partida, dos hojas, cuatro caras, para jugar la partida, ¿qué viene? vienen, acá viene el material destroquelado ya, obviamente por el tamaño de la caja, este ya viene con todo el material destroquelado, las fichas son muy buenas, bien anchitas, gorditas, como debe ser, aquí están como un simbolito de la tortuga, varias de estas fichas, no sé cómo se llama cada una de estas fichas, pero ya no lo he leído, este es el track para poner las cartas, creo, para poner los recursos, esto es así, creo, dos, cuatro, cinco, ocho, seis, bueno, en verdad, no sé cómo va esto, pero viene esta, cartoncito del duro, repito, por el tamaño de la caja, no vendría nada para desbloquear, y este símbolo debe ser el símbolo del primer jugador, supongo, no lo sé, cartas, 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 muchas cartas, estas son cartas de, no sé qué tamaño son, no sé qué tamaño son, a ver si alguien comentó por ahí, y tenemos cartas, estas son gruesitas, monedas barnizadas, igual, creo que estas no andan mucho en mano, así que no es necesario enfundarlas, en verdad, no lo, no, 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 creo que están más en mesa, están gruesitas, eso sí, están bien gruesitas, buen material, la caja chiquita, pero, pero contundente, acá está, el material está muy, muy bueno, de buena calidad, acá tenemos más cartas, muy bonitas las situaciones, muy bonito, el detalle, miren las, las islitas del mar, esto está bonito, esto está muy bonito, son diferentes recursos, supongo, oro, piedra, comida, pero ven el detalle, no, el barquito, están las uvas, sí, está bonito, está muy bonito, miren acá la instrucción, supongo que es la vista de la, de la isla, ah, el reflejo de la, la vista de la isla, y para acá lo mismo, bueno, esto es para cada uno de los jugadores, creo, está bonito, me gusta, simpático, se debe hacer unas ayudas, sí, efectivamente, son ayudas de juego, bueno, se va al juego, y acá tenemos otro grupito de cartas, es lo mismo, ¿verdad? ahí estoy haciendo sitio, ¿sí? vamos a la isla, diferentes recursos, bueno, esto es, ya vamos a tener que ver de qué va, estas cartas son, supongo que esto se debe barajar, no lo sé, este, son varias simbols diferentes, pero me, me gusta mucho el diseñito, y los correos también, este suelo está, está muy bonito, este suelo, me da cero, no sé, me gusta, me gusta el, el color, miren la ilustración acá adentro, está bonito, ¿se acuerda su cajita? y también vienen estas tokens, con, estas tortuguitas están en todos lados, o sea, me encantan, vamos a ver, qué más tenemos por aquí, unas losetitas, esta sí no lo quiero romper, yo rompo todo siempre, pero esta me da penita romperlo, porque tiene el seguito de la, tortuguita, vamos a ver qué hay acá, acá hay, más, y qué tenemos, por el reverso hay más símbolos de tortuguita, y por aquí tenemos, los símbolos de, de los recursos de ser, estos son como lingotes, no sé si es oro, metal, bueno, que no creo que por la época, este tipo de lingotes, pero bueno, entonces, roca, piedra, la madera, interesante, esto está ambientado donde se ponen, antigua Grecia, Roma, o algo por ahí, si, los recuerdos son los mismos, son los mismos símbolos, las losetas, la uva, un color, un ladito, un color de la uva, del vino, justamente, y eso es todo el contenido, acá está como dibujado con madera, qué bonito, me gusta la caja, me gusta mucho el arte, a pesar de que los símbolos son bastante simples, son símbolos, tal cual, son símbolos, no sé, no son ilustraciones perfectas de la madera y todo, pero me gusta, me gusta, es muy llamativo, me parece que es súper útil para el juego, voy a probarlo, la verdad que no tengo esa experiencia todavía, pero voy a mostrarles más adelante de qué va Emporos, y este fue el rápido unboxing de Emporos, gracias a la gente de KFAB, por enviarme este jueguito, gracias por ver y chao.